Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Hoy con una comparativa nueva, tenemos sobre nuestra mesa el Huawei Y9 2018 y el Samsung Galaxy J8. Bueno, lo seguimos teniendo el J8 que hoy lo vamos a enfrentar con el Y9. Una comparativa que me estaban pidiendo bastante personas, es por eso que lo traemos aquí al canal. Así que si quieres saber entre estos dos móviles cuál es el más rápido, el que tiene mejor rendimiento en el procesador, pues quédate en este video. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a agarrar este móvil y lo vamos a dejar directo para cuando me diga que lo reiniciemos. Ahí está, ambos móviles, directo para reiniciar, vamos a dar y aquí vamos a ver también cuál reinicia primero y le damos una dosis tres. Bien, mientras se van encendiendo los móviles, vamos diciendo algunas características que pueden variar, y es que este Y9 2018 solo tiene 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Sin embargo, este J8 tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Ahí hay tal vez un poco disparejo y tal vez no te explique por qué lo estamos enfrentando. Bueno, pero vamos a ver qué tanto rinde estos 3 GB de RAM y estos 4 GB de RAM. Siempre a veces hay sorpresa de que 3 GB de RAM a veces rinden igual o a veces hasta mejor que 4 GB. Todo depende de qué tan optimizado esté el teléfono. Recordemos que este Y9 está potenciado por un Kirin 659 y este J8 por un Qualcomm Snapdragon 450. Como vemos, prácticamente han prendido igual en los dispositivos, así que vamos a iniciar con este test de velocidad. Ah, me olvidaba. Estaba leyendo los comentarios ahí en el anterior comparativo en el test de velocidad del P20 Lite y del J8, y me dicen que Huawei tiene una opción en la gestión de aplicaciones con respecto a la batería, y que por eso cerraba en segundo plano. Así que vamos a ir aquí, bueno, batería, y nos vamos aquí a inicio de aplicaciones, y aquí estaba activado, aquí estaba activado que se debería gestionar las aplicaciones en segundo plano. En este caso está desactivado, ustedes lo están viendo, aquí está activado y aquí está desactivado. Entonces, en este caso ya no habría excusas de que el Huawei, pues, le gestiona mejor la batería, que se cierran las aplicaciones en segundo plano. Bueno, aquí no hay ninguna aplicación, no hay ninguna aplicación. Vemos aquí la configuración, no tiene, vamos a desactivar la ubicación. Aquí, ¿qué más hay por acá? No tenemos activado, tenemos los dos igual. Bueno, en este caso vamos a empezar con el test de velocidad, y vamos a ver qué tan bien rinde en todos los móviles. Comencemos con el Google Chrome, en 3, 2, 1, vamos. Y vemos que por un poquito abrió más rápido en el J8, vamos a abrir una página, el de ver aquí en Bolivia, 1, 2 y 3. Y también un poquito más rápido abrió en el J8. Bueno, en esta aplicación, mejor rendimiento del J8. Vamos con el reloj, 1, 2 y 3. Perfecto, vamos a entrar aquí a cronómetro para ver cómo gestiona el segundo plano. Perfecto, vamos a salir de acá, vamos con el calendario, 1, 2 y 3. Un poquito más rápido, no con tanta diferencia en el J8. Vamos con Instagram, 1, 2 y 3. Ahí vemos que un poquito más rápido también en el J8. No es mucha la diferencia del tiempo, pero efectivamente en el J8 está abriendo más rápido las aplicaciones. Ahora sí, vamos con una prueba más difícil, abriendo el PUC móvil en 1, 2 y 3. Recordemos que esta aplicación pesa más de 1 GB, es por eso que va a tardar un poco en abrir, pero vamos a ver en cuál de los dos abre más primero. Ahí está cargando. Mientras tanto, recordarte que si no estás suscrito a este canal, pues lo haga porque vamos a estar teniendo contenido más y más interesante cada vez en el canal. Si también te está gustando este video, no olvides darle ahí al botoncito del me gusta para que estés al tanto y nos apoyes en el canal. Bien, creo que, wow, increíblemente el PUC creo que lo está abriendo más rápido. Ahí hay algo interesante. Y sí, efectivamente el PUC lo abrió más rápido en el J9 2018. Tal vez con unos 3 segundos de diferencia, no es harto, pero sí, efectivamente lo abrió más rápido en el J9 2018. Vamos con Facebook, 1, 2 y 3. Y aquí por un poquito abrió más rápido en el J9 2018. Ya se está levantando el J9. Vamos con Spotify, 3, 2, 1, vamos. Aquí se abrió un poco más rápido en el J8. Dos aplicaciones ya está abriendo más rápido el J9 y las demás estuvo ganando el J8. Vamos con la cámara. Aquí abrió un poquito más rápido la del J8. Nuevamente vamos con Files Go. Files Go. Por cierto, esta aplicación, algo un poco más rápido, por cierto, en el J8. Esta aplicación nos sirve para liberar espacio en nuestro móvil. Las recomiendo totalmente si es que tal vez estás con poca memoria y quieres liberar espacio sin borrar cosas importantes. Vamos a abrir el segundo juego que es Sonic Dash. En 3, 2, 1, vamos. Ahí está cargando. Recordemos que este es un juego de Sonic que muchas veces hemos jugado. Yo he jugado, ahí está, está abriendo parece primero en el J8. Y sí, abrió un poquito más rápido en el J8. No es una diferencia escandalosa, pero sí abrió más rápido en el J8. Vamos con la Play Store. Ahora sí, 1, 2 y 3. Y abrió más rápido aquí en el J9 2018. Y está pareja la cosa, eh. Vamos con el Snapseed. Una aplicación para retoque fotográfico. Aquí vi que abrió parejo. Totalmente parejo. Abrió al mismo tiempo. Vamos con YouTube. 1, 2 y 3. Ahí está abriendo. Y abrió un poco más rápido en el J8. Este es el último video que pusimos. Vamos a reproducirlo en 3, 2, 1, 2. Vamos. Bueno, en ambos celulares me salió la publicidad de Uber. Vamos a ver, vamos a omitir el anuncio y vamos a ver cuál carga más rápido. 1, 2 y 3. Prácticamente igual. Prácticamente igual. Creo que aquí no hay mucha diferencia. Recordar que estamos conectados a una red Wi-Fi de Internet Tigo de 20 MB. No hay publicidad, por si acaso no me está pagando ni un boliviano. Pero sí, estamos conectados a una red Wi-Fi. Ahora sí, continuemos con el teléfono 1, 2 y 3. Y más rápido abrió en el J9. Ojo, ojo, abrió más rápido en el J9. Vamos a poner 1, 2 y 3 aquí para ver cómo funciona la multitarea. Y por último vamos a hacer con el Gmail el correo de Google. 1, 2 y 3. Ahí está abriendo y abrió más rápido, un poquito más rápido en el J8. A ver, vamos a entrar a este mensaje. 1, 2 y 3. Un poquito más rápido en el J8, pero prácticamente igual. Bien, acabamos con la primera vuelta y vamos a ir con la segunda. 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo rápido para que no sea tan muy largo. Perfecto. Sigue bien la multitarea en el J9. Vamos con el reloj y abrió un poco más rápido el J8. Pero igual lo hizo rápido el J9, calendario. Abrió un poco más rápido el J8. Vamos con Instagram. Incluso abrió más rápido el J8 a pesar que parece que le di después. Ahora sigamos con el PUC, la prueba de juego. Que en el anterior celular lo dejaba cerrado por administrar mejores cosas. El P20, en este caso vamos a ver cómo lo hace. Vamos, 1, 2 y 3. Y ahí está señores. Ahí está para que después no digan que yo no sé, que no lo desactivo. Ustedes han visto que lo he desactivado desde el principio. El tema de la optimización de la batería para que no se me cierren las aplicaciones en segundo plano. Y igual se me ha cerrado. Es decir que aunque desactivemos eso, lastimosamente tiene un mal uso de la multitarea. Este J9 2018 con su procesador Kirin 659. No me está gustando para nada. Yo pensé que de verdad con eso que me decían de la optimización no iba a tener problemas con la multitarea. Pero de verdad que sigo teniendo. Vamos con Facebook. Al parecer también aquí volvió a abrir Facebook de nuevo. Tenemos problemas con la multitarea. Problemas serios, eh. Aquí, bueno, aquí igual está tranquilo. File is go. 1, 2 y 3. Y parece que volvió a abrir también en el J9. Vamos con el segundo juego. Sonic Dash. Y sí, señores. Lastimosamente activando o desactivando esa opción del cierre de aplicaciones en segundo plano. Igual me cierra aplicaciones este J9 2018. Quiere decir que tiene una muy mala optimización. Ahora, claro, hay que entender que tiene 3 GB de RAM y 4. Aunque yo considero que 3 GB de RAM está muy bien para correr las aplicaciones y soportar las aplicaciones en segundo plano. Pero en este caso este J9 no está optimizado tan bien como quisiéramos. Vamos con la Play Store. Y aquí cargó casi igual. Vamos con Snapseed. Aquí tardó un poco más en el J9. YouTube. Vamos con YouTube. Tardó un poco más en procesar aquí en el J9. Pero lo mantuvo en segundo plano. Vamos con teléfono. Un poco más rápido en el J8. Y por último vamos con Gmail. Y tarda en procesar. Tarda mucho en procesar la información en el J9. Pero en el J8 ya lo tenemos listo. Bueno amigos. Como han visto. Tenemos serios problemas con el procesador Kirin 659. Al momento de la multitarea de dejar aplicaciones en segundo plano. Cuando estamos usando el teléfono seguido sin estar bloqueando la pantalla. Han visto que no he bloqueado la pantalla. Que no estuvo en más de media hora y sin usarlo. Entonces no debería cerrarme aplicaciones en segundo plano. No sé qué pasa con estos procesadores en Kirin 659. Que supuestamente deberían estar igualados o con el mismo rendimiento. O parecido al menos al Snapdragon 625. En este caso este 450 le ha ganado. Ha usado mejor la multitarea. Y ha rendido mejor sus 4 GB de RAM. Así que déjame aquí en los comentarios que te parece este resultado. Por cierto. A ver si no me crees vamos a ver otra vez. Que ahí estaba desactivado ese temita de la aplicación en segundo plano. De la restricción. Aquí está en batería. Y vamos con inicio de aplicaciones. Ahí está. Está desactivado. No es que yo lo tenía activado. Está desactivado. Y aún así no mantenía las aplicaciones abiertas en segundo plano. Mientras usábamos de continuo el teléfono. Bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que ya te haya gustado este video. Atento que vamos a estar comparando definitivamente estos dos móviles. Cámara, pantalla, batería. Cómo me has rendido totalmente en el uso del día a día. Así que mantente atento al canal. Si te ha gustado este video no le olvides darle me gusta. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Mi nombre es Alejandro Felipe. Nos vemos en la próxima. Chau.